Bien chavales, pues aquí traigo un nuevo vídeo del FIFA, esta vez va a ser predicciones que yo creo que pueden sacar en las cartas de febrero, las cartas app, que para quien no lo sepa son cartas exactamente iguales que las normales, pero con la diferencia de que cambian las mejoran. Como veis ahí a Diego Costa, que para mí, repito, son predicciones, incluso puede ser que estos jugadores no salgan porque hay veces que la gente de FIFA, los de EA Sports, pues se les va un poco la pinza y se equivocan, se equivocan bastante. Yo creo que Diego Costa debería ser un jugador seguro, se ha marcado una primera vuelta muy buena, ha marcado si no me equivoco 19 o 18 goles en esta primera vuelta, y como veis pues yo le pondría la media 86, le subiría 3 puntos. Y otra cosa a cambiar también, pues el nombre de Costa, no sé, parece, todo el mundo me conoce por Diego Costa, aquí en España por lo menos, no sé, en el extranjero. Pasaría de 82 de velocidad a 85, me parece que es un delantero rápido, bastante rápido. El tiro se lo subiría 8 puntos, de 78 a 86, impresionante el disparo de Diego Costa, no lo nega a nadie. El 58 de pase, pues también se lo subiría bastante, 14 puntos, está a los 72, porque creo que es un jugador que tiene buen pase, sabe tocar la pelota, no es un delantero que solo tiene en mente la portería, sino que también juega para el equipo. El 83 de regate le subiría 4 puntos, creo que es un jugador habilidoso con la pelota, así que le subiría 4 puntos el regate. Y en la cabeza y la defensa, pues en la defensa se la subiría de 56 a 65, 9 puntos. Y en la cabeza 6 puntos, me parece un jugador fuerte y alto, incluso yo creo que ha cogido más masa muscular en este tiempo, estos 6 meses, este año. Así que creo que debería tener más defensa, solo por eso, porque la fuerza va unida a la defensa en este juego. Así que creo que debería pasar de 56 defensa a 65. Pasamos ahora a Antoine Griezmann, el extremo zurdo de la Real Sociedad, un jugador que a mí me gusta muchísimo. Como veis, pues le subiría 3 puntos, de 80 a 83, y también le pondría carta de oro raro, o sea, carta brillante. Le subiría la velocidad de 81 a 86, a mí me parece un jugador rapidísimo. Incluso, yo creo que me podría haber hasta quedado corto en un 86. Pero bueno, vamos a dejárselo en un 86, tampoco nos vamos a pasar. El tiro también se lo subiría bastante, me parece... No sé si es el tercer máximo, por detrás de Cristiano y Diego Costa, creo que es el máximo volador de la Liga BBVA. Así que le subiría el tiro de 72 a 83, además ha demostrado tener un disparo increíble, ha metido golazos. Como por ejemplo el que le metió en la previa de la Champions en Lyon, una chilena espectacular. Ese partido se marcaron dos golazos increíbles, los dos de la Real. Pasando al pase, a mí se lo subiría bastante, un puntito. Creo que es un jugador que no sé cuántas asistencias habrá dado, pero seguramente que alguna que otra. Es un jugador bastante, bastante bueno. Tiene muchísima calidad, yo creo que debería ser internacional francés y yo me lo llevaría al Mundial, sin lugar a dudas. El regate no se lo subiría demasiado porque ya me parece que tiene muy buena estadística de regate esos 84, así que se los pondría en 85. La defensa se la subiría bastante porque no creo que sea un jugador tan malo defendiendo sus 42 de defensa, me parecen pocos. Se la pondría en 55, tampoco es un jugador demasiado corpulento, así que no creo que tenga mucha fuerza. Y la cabeza se la subiría de 54-65 porque creo que ha marcado algún gol de cabeza y si no es así, pues son estadísticas que tienen que subir. Porque sí, porque los jugadores mejoran y mejoran en todo, no pueden mejorar solo en una cosa. Así que esta es mi predicción para Griezmann. Vamos a pasar ahora a un jugador extranjero que juega en la Premier, es Adnan Janusag, medio centro-derecho, no banda derecha, aunque podría ser extremo yo creo. Yo creo que de lo poco destacable del Manchester United de este año, un jugador que tiene el futuro bastante cubierto en esa banda del Manchester United, si no lo vende, le subiría la carta considerablemente, o sea, no sé si me he quedado hasta corto con ese delícite. Yo creo que con Rooney, con Van Persie y ahora con Mata creo que es lo mejor que tiene el Manchester United, tanto en defensa como ataque. Está muy mal el equipo de Moïse y yo no sé, allí en Inglaterra tienen más paciencia con los entrenadores, pero aquí yo creo que no habría llegado a noviembre. Y bueno, pues como veis le subiría también, bueno, es que le subiría todo considerablemente la velocidad de 67-82, una osquila de 67. Aunque fuese bronce, yo creo que, no sé si han visto algún partido de Janusag, pero es un jugador bastante rápido. El tiro, pues por muchísimo, ni C5-L5 ni de suerte, vamos, o sea, 79 y más. Este jugador creo que tiene 18-19 años, tiene una proyección increíble. El pase también es que se lo subiría todo, porque es que vamos, o sea, 30 de defensa, 32 de cabezas que son estadísticas que dan un poco de risa viendo al jugador de verdad. Así que como lo veis, pues la cabeza se la subiría, pues es que se la doblo la cabeza de 32 a 66. El regalo también es que es un jugador bastante bueno, no sé cómo le han podido poner tan poco. Yo creo que si algo, por algo está en el United en este juego, es porque han visto algo al chaval, porque si no, no suben a un jugador tan joven a un equipo como el United. Pasamos ahora a Jesús Rodríguez, jugador del Real Madrid, el canterano, el canario. Para empezar le cambiaría el nombre, o sea, Rodríguez a mí me dicen, Rodríguez es el jugador de Madrid, no sé quién es, pero vamos. Rodríguez, Rodríguez en España y en el mundo hay muchísimos, Jesés creo que pocos, pero vamos, es que yo no sé quién lo conocerá por Rodríguez, no sé por qué FIFA, o vean los que cojones sean, le han puesto Rodríguez. Y no Jesé, que es el nombre por el que le conoce todo el mundo, yo creo que fuera de España también le conocen por Jesé, o la pronunciación dirán Jesé, o lo que un coño sea. Pero vamos, lo de Rodríguez no lo entiendo mucho. También le cambiaría la posición, no me parece que sea un 9 en el Real Madrid. Ha jugado de 9, ha jugado de segundo punta, de media punta, como se llame, de banda, ha jugado en todas las zonas de ataque yo creo. Así que yo le pongo como segundo delantero, media punta, como lo llamen en este juego, como lo quieran llamar. Que sigue siendo lo mismo, sigue siendo detrás del delantero. Y luego también los cambios más sustanciales, pues sería el tiro, creo que 72 es demasiado poco para un jugador como Jesé, que ha demostrado que tiene un gran disparo. El regate también se lo subiría de 85 a 91, y además le pondría 5 estrellas de regate. Me parece uno de los jugadores más habilidosos que hay ahora mismo en la Liga Española. O sea, no para el futuro, sino ahora mismo, junto con Neymar, con Cristiano, con Braimi. Medio centro ofensivo, si no me equivoco, del Granada, que es un grandísimo regateador, se podría decir. Tiene muy buen regate. Así que le pondría 5 estrellas de skill seguramente a Gese. Le subiría el regate de 87 a 90. Es que es un velocista, o sea, este jugador corre muchísimo. Yo creo que en poco va a ser de los más rápidos que haya en el mundo. No sé cuántos años tiene, pero tiene, si no me equivoco, son 20 años. No estoy seguro, pero es muy joven, con Januzak de los jugadores con más predicción que hay al mismo en el mundo. El pase también se lo subiría. Creo que tiene muy buen pase, 66 me parece, demasiado poco. Y lo que le subiría mucho es ni la defensa ni la cabeza. Me parece que no es un jugador alto, no es corpulento. No creo que tenga mucha fuerza, así que con jugadores centrales para arrebatar un córner, por ejemplo, si le está defendiendo a un central como Piqué o como Miranda, pues Gese no tiene nada que hacer ante esos jugadores. Así que, pues, aquí tenemos a Gese, un grandísimo jugador y creo que está demostrando que merece ser titular en el Madrid. Ahora mismo yo creo que está bastante mejor que Bale, que está tocado. Así que yo ahora mismo le pondría titular a ver qué demuestra. Incluso ahora con la sanción de Cristiano de estos tres partidos a mí me parece bastante injusto. Pues le pondría con Di María, porque Bale no sé para cuánto tiene de lesión. Imaginándose si es algo así como lo de Varane, que está tocado, pero puede jugar. No al 100%, pero puede jugar. Así que le damos a Gese Rodríguez. Pasamos ahora a Luis Suárez. Posiblemente uno de los tres mejores delanteros del mundo. Para mí ahora mismo sería el mejor del mundo, junto con el Kun Agüero y Zlatan Ibrahimovic. Es el delantero de los tres. Está en mejor forma. No sé cuántos goles lleva con el Liverpool, una barbaridad. Creo que se va a hacer con la bota de oro casi seguro este año. Y además tiene algunos goles que podrían ser perfectamente nominados para el premio Buscas. Tiene un gol contra el Tottenham espectacular. Desde no sé cuántos metros una volea. Desde más atrás de fuera del área, pero desde a tomar por culo y se la clava al Tottenham. Además creo que es, para empezar, le cambiaría el nombre y le pondría Luis Suárez. Es el nombre que yo creo que se le conoce en la mayor parte del mundo. Al menos aquí en España es así. Te hablan de Suárez y no sabes quién es, pero ya te dicen Luis y es evidentemente el delantero del Liverpool. Le subiría tres puntos la media porque creo que meterse en 90 de media son palabras mayores ya. Aunque Luis Suárez, si sigue a este nivel, va a demostrar que merece 90 de media o más incluso. Le cambiaría también la posición. Le pondría de delantero, no de media punta o segundo delantero. Creo que es un delantero bastante claro. Le subiría la velocidad, aunque no sé por qué le pone el 81. Me parece un delantero rapidísimo. El disparo se lo subiría a 8 puntos, pero vamos, clarísimamente este jugador es increíble. Tiene un disparo impresionante. El regate también se lo subiría a 2 puntos. Incluso no sabría si ponerle 5 estrellas de regate. Yo creo que no. Yo creo que no es que sea un skiller, pero tiene regates, tiene una habilidad con el balón que no tiene muchos delanteros en el mundo. El pase también se lo subiría, evidentemente, porque todas estas estadísticas que van así unidas, se las tienes que subir. El pase, además, creo que ha dado unas pocas asistencias. La defensa también se la subiría, aunque me parece que es aquí donde más bloquea. No me parece un jugador demasiado alto, demasiado corpulento para hacer frente a unidas centrales como, por ejemplo, Compañi o David Luiz. Aunque tiene otras cualidades para irse fácilmente. Y la cabeza también se la subiría a 6 puntos, de 72 a 78. Bien, pues volvemos aquí a la Liga Española. Ahora vamos con otro mediocentro. Esta vez Luka Modric, jugador del Real Madrid. Mi jugador preferido, Luka Modric, sin lugar a dudas. Un mediocentro que puede hacer de todo. Es que defiende, pasa, regatea, tiene un tiro espectacular. Tiene todo este jugador, quizás no es demasiado alto, no tiene cabeza, pero no se le puede pedir más. Luka Modric, para mí, si no es el mejor mediocentro del mundo, está muy cerca. Yo creo que con Arturo Vidal son ahora mismo los mejores mediocentros que hay en el mundo. Como veis, le subiría 4 puntos, está a 89 como el usuario. Le subiría la velocidad porque creo que es bastante más rápido, 76. También tiene un muy buen tiro. Volvió a 81 y el pase, evidentemente, es lo que más le subiría, está a 92. Es una cifra ya bastante importante, 92 de pase. El regate también se lo subiría a 2 puntitos. No es un jugador skiller, pero es habilidoso con la pelota como el que más. La defensa, posiblemente, lo que más debería subirle, y así ha sido. La defensa le ha subido 11 puntos. Parece que puede actuar hasta de mediocentro defensivo, como ha hecho en algún partido, con la lesión de Kedira. Y la cabeza se le subiría a 5 puntos porque, al ser un jugador bajito, no tiene mucha cabeza. No ha metido ningún gol de cabeza, yo recuerdo. Y el tiro, una cosa que también le subiría es, en las estadísticas, en estas estadísticas no, pero el efecto se lo pondría. No sé cuánto tendrá la carta normal, pero se lo subiría por lo menos, no sé, es que no sé, no sabe decir cuánto tiene la carta normal, pero tendría que tener mínimo 90. Tiene un efecto tanto para los pases como para los tiros espectacular. Así que, Luka Modric, jugador del Real Madrid, mi preferido, junto con Cristiano. Aunque Luka Modric es otro tipo de jugador. Seguimos en la Liga Española, esta vez Mateo Musacchio, central argentino del Villarreal. Le subiría 5 puntos la media y pasaría a ser una carta de plata a una de oro. No brillante, eso sí, 79 de media. Un central muy contundente. Los pocos partidos que he visto me ha parecido un central de categoría. No sé si es internacional o argentino, pero viendo los defensas que tiene esta selección, creo que no solo debería ser convocado, sino creo que debería ser titular indiscutible en Argentina. Porque Mascherano me parece un central bastante, bastante mediocre. No me gusta nada como central. Aparte de que me cae mal, evidentemente, pero no me parece un central demasiado bueno. No creo que, a mí no me, si fuese seguido del Barcelona no me transmitiría seguridad como central Mascherano. Como medio centro defensivo quizás sí, pero como central ninguna. Y también decir que he oído que este central puede acabar en el Barcelona el verano que viene. No me extrañaría nada porque viendo el calvario de las lesiones de Puyol y el estado de forma de pique, creo que sería un refuerzo bastante importante para el Barcelona. Mejoraría muchísimo en defensa. Como veis en las estadísticas, le subiría la velocidad de presión central rápido. No, como esos 66 que le pone la carta normal. Le subiría muchísimo el tiro. No sé por qué tiene tan poco de tiro. Aparte de que en el juego he metido dos o tres goles con él con la pierna y no tiene un mal disparo. Así que creo que por lo menos 62 de tiro, que es una estadística un poco más normal. 64 de pase, creo que tiene una buena salida de balón. Además, el guía real tiene un buen juego. Sacando el balón desde atrás, creo que debería tener más pase. El regate también se lo subiría de 52 a 61. Simplemente por subirle todas las estadísticas no le voy a dejar el regate igual. Porque un jugador mejora y mejora en todo. Mejora solo en una estadística, como he dicho antes. La defensa se la subiría, evidentemente, en la cabeza también. De 74 a 81 y de 76 a 83. Jugador central muy alto. Muy bueno, muy contundente. Así que creo que debería tener una carta. Seguimos en la liga española. Esta vez volvemos a los jugadores de ataque. Iván Rakitic, medio centro ofensivo del Sevilla. Un jugador que a mí también me gusta bastante. Creo que tiene calidad para ir a un equipo mejor que el Sevilla. No le subiría mucho la media porque creo que no ha dado un cambio radical. Si es un jugador que ha mejorado. Ha demostrado lo que puede ser este jugador. Así que yo creo que además sería una carta bastante sencilla de que fuese up. No es ningún riesgo, son dos puntitos. Tampoco creo que sea arriesgarse demasiado a cagarla. Por ejemplo, la carta de Januzaj que es pasar de un bronce a un oro brillante. Pues sí que puede ser un riesgo. Y quizás sea difícil que salga, aunque se esté haciendo una temporada espectacular. Y Rakitic pues se está haciendo una grandísima temporada en el Sevilla. Creo que está en el once ideal de la primera vuelta. Y tampoco mejoraría mucho, así que creo que va a salir este jugador casi casi al 100%. Le subiría el ritmo 69-76. Creo que es un jugador rápido. Es más rápido esos 69. Antes de esta primera vuelta yo creo que ya lo era, por encima 69. El tiro. Un jugador que tiene un tiro increíble. Y hacía muchísimo que no veía jugadores con este disparo en equipos que no fuesen de la parte alta de la tabla. Ahora mismo en Sevilla está en media tabla, media alta ya. Empezó la temporada bastante mal, pero ha remontado bastante. Así que creo que 89 no es una exageración. Al igual que el pase de 89 no me parece una exageración. Un jugador buenísimo. El regate también se lo subiría, porque me parece bastante habilidoso con la pelota. Y lo que menos le subiría pues la defensa, porque... Aunque es medio centro ofensivo, tiene buena defensa. Pero no creo que deba tener más, porque no es un jugador fuerte. La cabeza se la sobría 10 puntos, porque 53 me parece demasiado poco para un jugador como Rakitic. Volvemos a la Premier League. Esta vez con Aaron Ramsey, centro del Arsenal. Empezó como un tiro. Creo que en las primeras 10 jornadas, creo que iba gol por jornada o algo así. También oí unas declaraciones de Wenger hace 4 años. Que decía que este chaval tenía muchísima calidad. También se lesionó de gravedad, creo que estuvo casi un año sin jugar. No sé por qué tenía una lesión grave en la pierna. Y dijo también hace 4 años, o por ahí no sé, hace cuánto tiempo. Que este jugador, el día que explotara, iba a hacerlo. Y además, de manera importante, ya sí ha sido. Ha dado un cambio bastante radical. Ramsey ya no está como a principio de temporada. A principio de temporada estaba a un nivel espectacular. Pero no por ello no se merece una carta mejorada. Principalmente para la velocidad. Porque eso de 67 me hace un poco broma. Bueno, un medio centro tan buen tenga tan poca velocidad. El tiro también se lo subiría. Entre otras cosas, por los goles que ha metido. 70 me parece demasiado poco. Y luego pase se lo subiría también. Porque el medio centro tiene que tener más pase. Más siendo un jugador como Ramsey. El regate también se lo subiría. Aunque no me parece que sea un excelente regateador. Sí que tiene habilidad con la pelota, pero no hace regates. Y luego la defensa y la cabeza se la subiría menos. La defensa principalmente no por la fuerza, sino por... Es un jugador que tiene buen corte de balón. Tiene, hace decepciones, pero no por la fuerza. Eso sí, la fuerza no. Y la cabeza también se la subiría 8 puntos. Porque 60 también me parece una estadística un tanto escasa para un jugador como Aaron Ramsey. Seguimos en la Premier League y seguimos en el medio campo. Esta vez para hablar de Yaya Toure. Mi centro defensivo de Manchester City. Hay gente que le conoce como Toure Yaya. Aunque Toure es el apellido, ¿no? Porque el central del Liverpool es Colo Toure. Y este es pues Yaya Toure. Y si son hermanos, pues el apellido debería ser Toure. Aunque a lo mejor no es como en España, que es nombre y apellido. Igual que en Asia, que en algunos países se cambia el orden de los apellidos. Pero bueno. El caso es que yo le conozco como Yaya Toure. Para mí está siendo una temporada espectacular. No es que esté sobresaliendo en ningún partido de manera excesiva, pero está todos los partidos haciéndolo a un buen nivel. Y creo que debería tener una carta negra o incluso dos. Porque es un jugador que lo está haciendo muy bien en cada partido con el City. El mejor jugador que hay en el City junto con el Kun Agüero para mí. Incluso por delante de David Silva. Me parece importantísimo este jugador en el Manchester City. Y bueno, pues vamos con las estadísticas que yo creo que debería tener bastante más ritmo. O sea, este jugador es un auténtico toro. Es impresionante. Tú lo ves jugar en la vida real. Y es que yo lo comprendo como un jugador tan grande, tan fuerte, tenga esa velocidad. Es que es completísimo. Si veis las estadísticas. No sé cuáles son las estadísticas de Ruth Bullitt. La carta leyenda de Ruth Bullitt. Pero es que Yaya Toure es increíble. 85 de tiro. Perdón, 85 de ritmo. 83 de tiro. Aunque podría ser 85 perfectamente. O sea, no creo que pase nada porque le pongan 85. 86 de pase. 80 de regate. 87 de CS. 88 de cabeza. Son unas estadísticas brutales. Pero para nada exageradas. Este jugador. Si sale una carta. Si ya es caro. La carta normal. Porque es espectacular. Esta carta puede ser. Ya. Pasar de los 300.000. Fácilmente. Incluso el tiro. Yo creo que con 83 me quedo corto. Tiene una potencia de tiro. Tiene una fuerza. Este jugador increíble. Para mí. El mejor medio centro defensivo que hay. En el mundo ahora mismo. Y en bastante tiempo. No sé cómo el Barcelona ha dejado escapar a este jugador. Aunque en el Barcelona. Es cierto que no era tan bueno. Donde ha. Ha demostrado ser el jugador que es. Es aquí en el City. Y junto con Vidal y Modric. Pues para mí. Los mejores medio centros del mundo. No le he puesto. Con Modric y Vidal. Porque para mí. Es un medio centro defensivo. Aunque se incorpore al ataque. Bastante. Y haga goles. Así que. Pasamos ahora a la Serie A. A otro jugadorazo. Como es Arturo Vidal. Que está demostrando un nivel espectacular. Le pasaría la media 85-88. No le cambiaría el nombre. Aunque podría. Porque me parece que Arturo Vidal ahí no cabe. Entre otras cosas. Tampoco lo he probado. Porque Vidal. Pues sí que me parece. Que se le conozca. En el mundo del fútbol. Como Vidal. A secas. Le subiría. El ritmo. Considerablemente. Me parece que 79. El ritmo es bastante poco. El tiro también. Porque este jugador. Tiene un tiro. Una potencia de tiro. Y una colocación increíble. Los penaltis. Es que. Yo creo que. De los jugadores que mejor tiran penaltis. En el mundo ahora mismo. El pase también. Se lo subiría a 82. Me parece bastante poco. Para un jugador como Arturo Vidal. Y luego. Características como. El regate o la cabeza. Pues no creo que. Sea necesario. Subírselo mucho. Pero la defensa. Cuatro puntos. Parece que no. Pero. En un medio centro. Es una barbaridad. Y lo mejor de este jugador. Es que no es medio centro defensivo. Es que es medio centro. Tiene. Casi mejores estadísticas. Que Tureya ya. Creo que no. Pero. Podría ser. Mejor que Tureya ya. Habría que verlos también. Uno en la posición del otro. Aunque Vidal. Creo que sí que ha jugado. En el centro defensivo. Pero no. No sé. Yo creo que. En el centro. Es. Su posición. Por excelencia. Y para finalizar. Volvemos. A la Liga Española. Otro jugador. Del Atlético de Madrid. Es Raúl García. Está haciendo una gran temporada. No sé cuántos goles lleva. Pero lleva unos jugadores. A Raúl García. Un jugador que. Yo creo que ni siquiera. El Atlético lo quería. Hace. No escaso tiempo. Pero. Hubo un tiempo que. El Atlético lo quería vender. Y ahora mismo. Me parece. Que es una pieza fundamental. En el once de. Simeone. En el Atlético de Madrid. Porque ha resultado ser. Medio centro. Ofensivo. Bastante goleador. Creo que el mismo. 67. Me parece. Muy poco. Creo que 75. Mínimo. Por como. Rana García. Es rápido. No excesivamente. Evidentemente. No es un. Fuerte. Pero. No es un jugador. Lo que. Tan lento. Al igual que Ramsey. Me parece que deberían tener. Una velocidad mayor. El tiro también se lo subiría. Ha marcado. No sé cuántos goles lleva. Pero. Yo diría que. Entre liga y copa. No sé si ha metido. 10 o 12. No estoy seguro. No tengo ni idea. Pero. Más de una vez he visto goles. De Rana García. Esta temporada. Eso seguro. Y no han sido goles. Así de empujarla. Son buenos goles. Así que creo que. El tiro debería tener. 78. El pase también. Debería subirse. Porque es un medio centro. Que toca bien la pelota. Como la mayoría de medio centros. Que juegan un equipo. Bueno. Tienen. Evidentemente. Hay que tener buen pase. El regate. Me parece que no. No es algo. Que se le dé muy bien. Pero es un jugador habilidoso. Con la pelota. Así que creo que el 78 está bien. Y la defensa y la cabeza. Pues la cabeza. Yo creo que es algo. Que se le debería subir bastante. Ha metido goles de cabeza. Eso. No he visto alguno que otro. Por ejemplo. Al Bilbao le he metido de cabeza. Y la defensa también se la subiría. Porque a pesar de ser medio centro ofensivo. Yo creo que puede jugar perfectamente más atrás. Así que 76 defensa. Y bueno. Con esto finalizo el vídeo. Creo que. Es bastante largo. He hablado. No solo de estas cartas. Sino un poco también de fútbol en general. Y bueno. Ya traeré más vídeos de este estilo. Así que hasta la próxima. Adiós. Adiós.